A tan solo de un día de lanzamiento de la aplicación Mi Saldo para recarga en celular de las tarjetas Mi Movilidad y Mi Pasaje, se registraron más de 70 mil usuarios y más de 3 mil 700 recargas bajo este sistema que se suma a las opciones que ya existen en más de mil puntos de recarga en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y Tiendas Oxxo. El gobierno del estado anunció que próximamente habrá más alternativas como los pagos abiertos con tarjetas bancarias. Para medir el éxito de esta aplicación, estas transacciones no se registraron ni siquiera en los primeros días cuando igualmente se anunció el convenio firmado con las tiendas de conveniencia Oxxo, en las cuales las recargas son gratuitas. El gobierno del estado aclaró que lo cobrado como extra en el costo del pasaje a través de la app no es una comisión que cargue la Secretaría de Transporte, sino la empresa que ofrece ese servicio para cubrir los costos de operación por cada transacción, como son el pago de las transferencias bancarias, la atención a usuarios y la interoperabilidad del sistema para que se acredite la recarga, ya que esta aplicación no tuvo costo para el gobierno de Jalisco. Para abonar a la tarjeta debe utilizarse un equipo que cuente con tecnología NFC y el usuario debe seguir estos pasos. Bajar a su teléfono móvil la aplicación Mi Saldo desde cualquier store de iOS o Android, ingresar al apartado Mi Tarjeta, seleccionar Recargar, elegir el monto a recargar o ingresar el monto deseado, confirmar con el botón Recargar, aproximar su tarjeta Mi Movilidad o Mi Pasaje al celular sin retirarla hasta completar la recarga. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias